Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el Festivalón, muchísimas gracias por la invitación, acá estoy con Alejandro Josne, a los dos nos convocaron creo que por algo parecido, porque tenemos novelas así un poco violentas, yo escribo terror psicológico y violento, y Alejandro escribió esta novela que es mucho más violento que lo mío, que se llama Ningún infierno, pero yo creo que vos también escribís otras cosas que no tienen que ver con el género. De todos modos, bueno, estamos acá en esta charla que se llama Infiernos cercanos, así que hablaremos de los infiernos. A mí a veces con esta literatura que escribo, que es lo que me sale, que no es lo que yo pretendo escribir, sino que es lo que me sale, muchas veces me dicen, si no escribieras esto andarías matando gente por la calle, y yo digo, no, no, qué sé yo, uno tiene una vida normal, y por ahí a la hora de escribir sale otra cosa. ¿A vos te pasa algo por el estilo? Bueno, primero te saludo, hola Claudia. Hola. Agradezco a Damián Vives por la invitación a la biblioteca, al Festivalón. Bueno, esto que decías, sí, un poco sí, pero creo que a veces la gente que lee mucho no te hace esos comentarios. De pronto esos comentarios son más de familiares o de gente que aterriza con el libro y de pronto te empieza a hacer esas preguntas porque quizás al no estar tan cerca de la ficción creen que uno está viviendo esas cosas, ¿no? Que uno está de acuerdo o avala todo lo que escribe, ¿no? Entonces en la ficción como uno se dispara y empezar a irse por lugares que quiere ir o que te llevan los personajes hay como un poco de confusión. Bueno, pero sí, depende del libro, ¿no? Depende la historia, pero creo que la gente se identifica mucho con lo que está leyendo. Entonces, bueno, a vos te gusta mucho el género y vas mucho al género de horror, entonces también siempre, ¿no? Supongo como Stephen King que siempre le preguntarán por qué está haciendo esas historias, ¿no? O sea, sí hay un tema que el género te... No que te condiciona, sino que te caracteriza, ¿no? Sí, como que te encasilla un poco también, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es, yo no elijo sobre qué escribir. Es como, esas son las historias que me aparecen. Entonces cuando yo quiero escribir otra cosa, por ahí sí, qué sé yo, tengo cuentos infantiles, pero nunca pasó nada con los cuentos infantiles. Evidentemente eso es lo que me sale. Pero vos también escribís otro tipo de género. Tenés cosas mucho, o sea, que van por otro lado, que van por el humor, algo por el estilo, ¿no? Sí, yo creo que depende el estado de ánimo de uno, ¿no? Yo creo que, digamos, esa perspectiva genérica tiene que ver mucho con el estado de ánimo que uno tiene en el momento que escribe. A menos que sí, a uno se especialice, le guste tanto un género, que se dedique como novela negra o el horror, que suelen ser muy atractivos y la gente que lo escribe, ¿no? En general, se dedique casi exclusivamente a eso. Creo que en Latinoamérica es algo más reciente que sea tan dedicado. Digamos, en los anglosajones, no, de ese, ¿no? Muchísimo tiempo que de pronto hay cual autor, autora, que se dedican solo a un género, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que lo que uno tiene ganas de contar en el momento, lo que uno siente. Yo no me fijo tanto en el género. De hecho, ningún infierno ni siquiera es policial, no es novela negra. O no sigo, no sigo las normas de novela negra. No porque no me interese, sino porque surgió así, ¿no? Pero sí, si uno va a hacer un género, a lo que nos gustan los géneros, sí vamos a estar atentos un poco a sus tópicos, normas o reglas, como se quieran llamar. Y después hacer el clásico juego, a ver si se puede romper, quebrar, doblar, ¿no? Y vos creés que también algo que nos condiciona al momento de escribir es también un poco el entorno social, todo lo que tenemos alrededor y que, bueno, que por ahí uno tiene que canalizarlo en algún lado y ahí aparece la ficción donde se puede desplegar todo lo que a uno se le antoje. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo que los contextos, ¿no? Lo que hablábamos, un poco como en tu novela, ¿no? Que tenés esta cosa un poco futurista, medio degradada, ¿no? Este, como de pronto ese futurismo que parece como si fuera una parte del presente pauperizada, ¿no? Este, no te fuiste una cosa tampoco, ¿no? De naves espaciales y cosas donde todo está, donde todo es terrible pero está glamorizado, ¿no? O sea, no hay nada de eso. Entonces yo creo que esos, de pronto, esos contextos que uno está viviendo, sobre todo creo que en Argentina e incluyo Latinoamérica, suelo incluir mucho Latinoamérica porque creo que tenemos muchas cosas en común, hay muchas cosas de los géneros que no nos convencen tanto, ¿no? Entonces de pronto si vamos a la ciencia ficción o al horror, como en tu caso que mezclaste un poco, ¿no? Creo que sí está muy presente lo que vivimos, ¿no? El presente de ahora, como que de pronto esa, digo, esa cosa pauperizada, esa especie de pobreza, ¿no? Como te decía una vez de como el Eternauta 2, ¿no? Sentía como tu novela un poco que tenía que ver con esa tierra arrasada, ¿no? Entonces creo que eso también nos diferencia. Yo creo que sí, que tiene que ver con lo que uno quiere, qué sé yo, ningún infierno está en los años 90, porque es lo que yo viví. Yo ya no vuelvo a los años 90, no me interesa lo más mínimo, ya está, dije lo que tenía que decir. Pero no, no creo, o sea, creo que depende de lo que uno tiene ganas o siente en el momento y creo que ese contexto quizás más emocional que algo pensado, ¿no? Como que algo programado, creo que es un poco ese estado de ánimo. Por eso cuando se habla mucho de la novela de tal o cual periodo, ¿no? La novela del menemismo, la novela... Yo creo que eso no existe, ¿no? Yo creo que es un poco lo que uno está viviendo, sintiendo en el momento. No creo que sea tan automatizado o formalizado que voy a hablar de esto. Bueno, espero que no, pero digamos, creo que esos contextos son algo real y emocional si uno va a escribir. No sé en tu caso cómo te pasó, pero yo por lo menos lo veo un poco así de parte de escritores y escritoras que leo y que sí se nota que hay algo no resuelto quizás y que se empieza a plasmar en ese género, o no género, ¿no? Pero en una historia que está representando algo que se está viviendo. Sí, yo la verdad es que no lo pensé. Después en un momento alguien me preguntó, ¿vos estás queriendo poner algo de lo social? No lo pensé, pero evidentemente siempre algo se cuela ahí en lo que uno está escribiendo. Y otra cosa que yo veo es que, por ejemplo, cuando estoy leyendo, a veces me pregunto si el escritor quiso provocar algo más allá del contexto de lo que está contando con el lenguaje, si quiere provocar algo. A mí me parece genial, la literatura siempre tiene que provocar lo que sea, ¿no? Uno puede provocar empatía, risa, bronca, asco. Bueno, me parece genial si la literatura no provoca nada, entonces, qué sé yo, ¿qué le pasa al lector con eso? ¿A vos te pasó que alguien te preguntó? Porque yo sentí que tu novela tenía esa cosa medio como provocativa hacia el lector. Sobre todo en esto sexual tan brutal que tiene, que está manejado de una manera increíble, el primer asesinato ahí en ese lugar, en ese contexto, es... Yo llegué ahí y dije, guau, qué maravilla esto, ¿no? Bueno, después que los lectores vean el resto. Pero si vos, yo lo que quería preguntarte es, si vos en ese momento pensaste en provocarle algo al lector, o fue algo que salió directamente de la cabeza de los personajes. Y está medio difícil eso, porque se mezclan las dos cosas, ¿no? Primero que nada, yo, bueno, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Pero como era más joven y venía con toda esta cosa de... No digo de shockear, porque shockear es como más fácil y más directo, pero sí me gusta mucho la literatura que te confronta, ¿no? No necesariamente tiene que ser violencia, pero que te confronte. Esto que decís de la violencia, yo creo que la violencia tiene que cuestionar, ¿no? Creo que la violencia tiene un precio a pagar. Si uno la va a usar, tiene que generar algo más. Si no, se vuelve una cosa como más pornográfica, más directa, ¿no? Entonces, eso sí yo trato de evitarlo. O sea, si uno está en una situación violenta, en el caso de la literatura, leyendo, tiene que cuestionar algo, ¿no? Si no, se vuelve muy, un poco gratuito y un recurso medio fácil. Claro. Entonces, yo sentí un poco eso, que es lo que sentía cuando leía autores, autoras que me encantaban, de pronto ese cuestionamiento, ¿no? Que tiene que haber algo más que solo la violencia y también algo más que siempre digo, pero bueno, que la violencia está en el caso de esta novela o de otros textos míos, o de quien sea, ¿no? Que está en el lenguaje. Yo creo que parte del lenguaje. Me pasa mucho con autores como Holbeck, ¿no? De pronto que tiene esta forma tan plana de narrar y de pronto llegan las orgías y las están narrando con ese mismo tono como de oficinista medio aburrido. Entonces, las orgías no tienen, bueno, para mí, no tienen onda, ¿no? Porque todo está narrado de una forma más aburrida. Yo creo que ahí, de pronto, el lenguaje influye y en otro tipo de texto, de pronto, si uno está narrando de una forma más sosegada y agregar de pronto algo muy violento, yo creo que sería como un anticlimax, ¿no? Yo creo que tiene que venir un poco. Y la otra cosa que yo siempre me planteo también a la hora de escribir, cuando uno está escribiendo algo así fuerte, es cómo hacer para no bajar la tensión y que el rector se vaya, ¿no? También, porque, qué sé yo, vos tenés al lector ahí, muy agarrado, muy agarrado, y de golpe hay un bache que también uno dice, bueno, por ahí acá puedo hacer algo un poco más tranquilo para que el lector respire, pero, ¿cómo hacer para seguir con ese increyendo? Porque una vez que ya agarraste velocidad, si bajás de golpe la tensión, corres el riesgo de que el lector diga, bueno, ya está, lo bueno ya pasó y ahora me voy a otra cosa. Entonces, ¿vos trabajás en eso como para, pensás en eso a la hora, por ejemplo, de corregir? Porque a la hora de escribir, bueno, uno escribe y después, bueno, a la hora de corregir, pensar en el lector y decir, ¿cómo hago para que no se vaya, para que siga interesado en la novela? Bueno, en el caso, yo diría, en el caso de tu novela, digamos, está siempre con cuidado, siempre que puede bajar hay algún descuartizamiento público, hay algún asesinato, pero yo creo que no, yo creo que no tiene que ver con eso, digo, sí es cierto que de pronto los lectores nos cebamos, pero yo creo que no es que nos estamos cebando con las muertes como si fuera un circo, si no, si entramos en la historia, seguimos, seguimos con eso, ¿no? Lo que pasa que, digamos, en historias extremas, si de pronto hay un poquito de una hinchada, hay pidiendo algo, yo no creo que uno pueda empezar, o bueno, creo, creo, ¿no? Darlo de manera, este, como si fuéramos poniendo en balanza, decir, bueno, ahora toca algo, ¿no? Creo que eso lo determinan, yo creo que lo determinan los personajes, digo, no lo quiero decir de una forma así tan, este, como ingenua, ¿no? Los personajes deciden, pero también, ¿no? Uno va viendo por dónde va agarrando la historia y los personajes, y cuando, si uno hace algo que se quiebra, se va a notar, y el mismo espectador, bueno, en este caso el lector, digo, me quedé con lo del circo, si le están pidiendo, la hinchada está pidiendo, pero no le gusta, no, no, te lo van a hacer saber, ¿no? En tu caso, yo sé, además en tu caso, te diría como que está este circo, hay una cosa de circo, literal, ¿no? Como de linchamiento y de, este, entonces, hay, creo que los lectores acompañan, ¿no? A los personajes, no tanto en el sufrimiento, pero sí en esta, en un momento sí, pero sí en esta cosa de, ¿a quién le va a tocar? También hay amor en mi novela, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. No, y otra cosa es esto que vos decías de dejarse llevar por los personajes, yo creo que no hay nada más bello que dejarse llevar por los personajes, que sentarse a escribir y decir, bueno, yo quiero ir para acá, y de golpe te das cuenta de que te estás yendo para otro lado, y decís, bueno, eso es maravilloso. Sí, seguramente te pasa, porque creo que le pasa a toda la gente que escribe y se mete de lleno en lo que está escribiendo. Sí, creo que hay, digo, a veces se mitifica un poco y de pronto uno empieza a decir, los personajes me llevan y como decir como que las musas me llevan, pero en realidad creo que es una situación un poco más tensa, ¿no? Es decir, porque el personaje te lleva, pero de pronto uno empieza a tropezarse con el personaje, volvemos para atrás, se reconstruye, ¿no? Entonces es un viaje un poquito inquietante, pero creo que sí, en un momento, si se encontró ese cauce, sí hay que respetarlo, y van cobrando como ese carácter, más bien, más que características, carácter, ¿no? Los personajes, pero creo que eso está en todo, ¿no? No tiene, digamos, lo que decíamos de la violencia y los, que era un poco la excusa, ¿no? Para esta charla. No la excusa, pero bueno, un poco por las novelas que nos convocaron, pero creo que eso en toda la ficción, ¿no? Y la, sobre todo, otra cosa que también está bueno que habíamos planteado era el tema de la violencia, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cómo de pronto se, desde qué lugar se toma la violencia o se representa la literatura, y tenemos ahí toda una gran tradición, sobre todo una gran tradición de pensar cómo es la violencia también, ¿no? Porque siempre pensamos mucho o demasiado. Y también te quería preguntar eso, o sea, cómo veías desde el género, si tiene que ver, digamos, con esto de tomar un poco la tradición de esa violencia, que yo creo que siempre es muy política en nuestro país, queramos o no, relacionada con la política y con la historia, también si lo habías pensado de ese lugar, o lo pensás, digo, en tu obra o en obra de autores, autoras contemporáneos. Yo creo que si uno escarba tanto en lo que yo escribí como en lo que yo escribo, que por ahí no estoy pensando en eso, pero si uno empieza a escarbar en lo que yo escribo como en lo que se está escribiendo también en este momento, se ve, se ve eso que se va mimetizando porque no hay forma de correrse del contexto en el que uno vive para escribir. Uno es lo que piensa, lo que vive, lo que vive todos los días, y bueno, la violencia está, está en las calles, está en las grietas, está en lo que uno ve en la televisión, está en lo cotidiano. Entonces eso es algo que siempre aparece. Y si uno escarba, yo digo, bueno, yo lo puedo ver acá, lo puedo ver allá, y sí, yo creo que sí. Y también hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo poner, más allá de esto? Bueno, no sé si vos querés seguir con esto de los contextos sociales, ¿qué es lo que está pasando ahí en México donde vos vivís? ¿Cómo afecta eso también a los escritores? Muchas veces comparo, digamos, las tradiciones nuestras de países que vivimos dictaduras muy fuertes, y México que es un caso único, ¿no? Sin dictadura, bueno, está esta famosa frase de Vargas Llosa, la dictadura perfecta y todo eso que ya pasó con lo que era el PRI, o lo que es el Partido Revolucionario Institucional, pero creo que, digamos, de pronto, yo creo que pesan los símbolos también. O sea, las dictaduras dejan símbolos muy fuertes, para Chile también, acá hay mucho exilio chileno y argentino, y de pronto esos desaparecidos, ¿no? Es tan fuerte el peso simbólico, esto de que en Argentina se discute, ¿no? Que lo que discuten es la cifra, de pronto viene la ultraderecha, y dice, no son 30.000, son menos, pero en realidad hace parte de la base de que ahí hay. Y de pronto, en México, que se ha disparado la violencia en los últimos años de una manera terrible, digo, de cifras oficiales, desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, como se llamó el desastre que hizo el presidente Felipe Calderón en 2006, 250.000 muertos sería lo oficial, se está calculando más, 60.000, 70.000 desaparecidos, se calculan más, ¿no? Solo en 2019 hubo 34.000 asesinatos. Eso de cifras oficiales, todo el mundo está partiendo de la base que son más. Entonces, de pronto, digo, nosotros tenemos nuestros 30.000, Chile de pronto dice 3.000 o 5.000 o lo que sea, entonces lo que de pronto no hay es ese peso simbólico, o sea, por eso acá hay tantas fosas clandestinas, como si ese anonimato, esos muertos, esas muertas sin nombre, pudieran sepultarse, ¿no? Entonces, creo que lo que define muchas veces es ese peso simbólico que obviamente viene de una herida, ¿no?, sangrante, no es una cosa construida. Entonces hay unas diferencias muy fuertes, y mismo que en México hablan de las dictaduras latinoamericanas como algo muy terrible, ¿no? Y de pronto lo que se vive acá es como si fuera una guerra, la cantidad de muertos que hay acá superan todo. Sin embargo, está dentro de algo no dicho. Entonces creo que justamente eso, ¿no?, no llega la palabra a eso. Creo que es muy difícil para la literatura ahora en México poder escribir esas cosas, ¿no? Bueno, de la narcoliteratura siempre acá se la critica, se dice en general que eso no existe, que eso es una forma, lo dicen creo que con razón, despectivamente, porque se plantea como que no hay lenguaje propio, entonces no hay narcoliteratura, lo que hay es temas de narcotráfico. Pero creo que sí, de pronto es demasiado grande. Nosotros tenemos estas, insisto, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, ¿no? Todos los países que viven en dictaduras tienen estos pasados muy fuertes, y esta oposición, ¿no? Y creo que eso entra también en la literatura. Sí, y hay una cosa que vos dijiste, el tema de los desaparecidos, ¿no? Porque si hubieran aparecido los cuerpos, sería tan distinto. Porque el tema del desaparecido es que el desaparecido está en todos lados, está en ningún lado y en todos lados, como que camina por todos lados. Está en el recuerdo, está en las marchas, el tema de no haber entregado los cuerpos en todos los casos de los desaparecidos, es terrible, es terrible. No hay dónde ir a llorarlo, ¿no? Eso. Sí, yo creo que eso justamente es lo que nos da esa... Creo que es la historia... Digo, por lo menos viviendo en México, en este México, ¿no? Porque no es lo mismo en México de la época de que venían los exiliados de Argentina o de Chile, ¿no? Que sí se vivían cosas un poco... Digo, eran gobiernos, ahora muy criticados, pero que tomaban a todos los exiliados y los recibían, ¿no? Entonces, eso obviamente cambió el mundo, pero creo que nosotros vivimos una situación siempre de violencia relacionada con el silencio, relacionada con... Porque sí lo que se vivía es esta... Digamos, nosotros vivíamos toda esta censura, ¿no? Esta censura deliberada y alevosa, ¿no? Todas las democracias viven de censura todo el tiempo, pero nosotros, bueno, vivimos lo que es el silencio total. Entonces creo que es otra forma de la violencia. Y creo que eso influye en la literatura también. Creo que no es solamente... No es el tema de la violencia directa, ¿no? Sino de lo que no se habla, de lo que no se dice, de lo que no existe. Entonces creo que la desaparición tiene que ver con eliminar un montón de cosas culturales también. Y creo que eso, yendo a la literatura, ha afectado, o por lo menos es algo que todavía seguimos, no digo pensando, pero sí como elaborando, ¿no? O bueno, no sé cómo lo ves, pero yo creo que eso es algo que todavía se mantiene. Sí, sí, y que aparece, que aparece bajo distintas formas. No necesariamente bajo la forma concreta, sino que aparece en otras formas. Y bueno, y ahora que estamos hablando del tema de lo literario, de las formas de lo literario, y de esto de cómo se puede llevar la violencia a la literatura, yo había pensado algo de cómo toman distintos autores, de cómo ponen a los personajes violentos, y si el personaje violento es el personaje principal, por ejemplo, en tu caso, es el personaje principal. Yo tengo uno, dos, tres, ponele. Después hay otros que no. Pero en tu caso es el personaje principal, que es un personaje que tiene esta doble cara, ¿no? Porque para la gente que está a su alrededor es un tipo normal, pero, qué sé yo, en el laburo, con sus amigos, qué sé yo, y después tiene esa otra doble cara, pero es el personaje principal. Entonces uno se mete como lector a ahí, porque uno acompaña ahí a ese personaje, bien, mal, te guste, no te guste, lo acompaña desde el punto de vista de que qué bueno lo que hace, o qué cagada lo que hace, pero bueno, uno acompaña a ese personaje y es el personaje principal. Después, yo estaba viendo otras formas, en cosas que yo leí, otras formas de meter la violencia, ¿no? Por ejemplo, hay una novela de Stephen King, que yo la leí gracias a un amigo de un amigo, que se llama La larga marcha, donde el personaje es víctima de esa violencia y se mete sin querer, es una larga marcha, donde van caminando, y cuidado, porque cuando empiezan a parar, los empiezan a matar y se da cuenta que si para lo van a matar, entonces es como que el personaje principal, que es ahí donde uno se mete a acompañarlo, es víctima de esa violencia. Entonces ahí el lector siente la violencia, pero la siente de otra manera, ¿no? Después, por ejemplo, otra novela de Stephen King, arranca con, que es La zona muerta, arranca con un capítulo cero, donde el capítulo cero tiene dos partes, no importa, la segunda parte del capítulo cero tiene un personaje ultraviolento, que es un vendedor de Biblias que mata de una manera bestial a un perro. El personaje se desaparece en casi toda la novela, y cuando aparece, ya promediando la última parte, digamos el tercer cuarto de la novela, lo que pasa ahí es esto de que el personaje principal, que es el otro, el que vino sosteniendo la novela hasta ahí, se encuentra con este personaje que no sabe quién es, pero el que sí sabe es el lector. Entonces ahí también hay otra forma de meter la violencia, que es cuando este personaje vuelve a aparecer, el lector dice, ¡Ay, pero yo ya sé quién es! Este es el tipo, este hijo de puta que hizo... Bueno, entonces ahí, ¿no? Esto de esa complicidad, de jugar con esta complicidad del lector, y entonces ahí donde yo digo, ¿cómo toma el lector? Es esa reaparición del personaje violento. Entonces también lo toma como desde el lado del otro, que sería el bueno, y dice, ¡Ay, que se dé cuenta! Que lo vea, ¿no? Esto. Y una cosita más para traerlo a la literatura argentina más reciente, yo tengo un amigo de la ciencia ficción y del terror y qué sé yo, que se llama Hernán Domínguez Mimo, que tiene todos sus libros, que creo que tiene cuatro o cinco libros, todos tienen la palabra muerte en el título. Y tiene una novela que le publicó Interzona que se llama Los muertos del riachuelo. Y ahí la violencia está desde dos lugares, porque esos muertos que están en el riachuelo fueron muertos en situación de violencia. Después hay un fenómeno meteorológico, qué sé yo, que hace que esos muertos se despierten y salen, así como están hechos pelotas, degradados, y bueno, lo que les queda, a vengar su propia muerte. Entonces hay una violencia que es como que tiene dos partes, ¿no? El momento en el que los mataron y el momento de la venganza. Entonces yo digo, la violencia tiene como mil formas dentro de la literatura. Y también es una forma de decir, bueno, no es que yo voy a escribir una novela violenta con un patrón de cómo se escribe. Uno puede tomarlo de cualquier manera. Y creo que eso es muy rico en cuanto a sostener al lector. Sí, yo creo que lo de la violencia es una constante y hay mil formas, pero sí creo que atraer al lector, o sea, crear esa empatía es lo que empieza a sacar chispas y creo que eso es lo interesante, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no hay una manera. Una vez leí que Cormac McCarthy decía que no entendía escritores como Proust o como Henry James, dice, porque no hablan de la vida y la muerte, entonces yo no sé de qué van a hablar, ¿no? Digo, son un poco sesgados, obviamente, porque sí hablan. Digo, creo que quiso decir que eran demasiado refinados para él, pero de pronto creo que sí esa, bueno, el meridiano de sangre de él, de Cormac McCarthy, que no está toda esta violencia, lo que pasa es que en un momento el problema con eso se vuelve un poco monótono, entonces uno tiene que alternar, para crear esa empatía, también para crear cierta situación humana dentro de la violencia, ¿no? En Luz de Agosto de Faulkner está eso, ¿no? Ese personaje tan oscuro. Sí. Y uno al final lo termina viendo como a los demás, obviamente que Faulkner crea toda esta especie de huracán de palabras y poesía donde estamos todos envueltos, pero creo que la manera en que lo narra uno termina estando con ese personaje que nunca conoce muy bien, ¿no? Que termina siendo casi descuartizado y castrado, pero creo que la forma es una forma, primero no juzga nada, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, se ha perdido un poco. Creo que de pronto la forma de tomar la violencia, si se entiende esto que estamos hablando, ¿no? Como ciertos contextos como una búsqueda de empatía, como una búsqueda de representación de algo que uno siente, se ha perdido un poco, ¿no? Se juzga de pronto bastante. Entonces, si uno se mete en tema, como le pasó a Puig, ¿no? Con The Buenos Aires Affair, ¿no? Que le cayó mal a todo el mundo, izquierda y derecha, ¿no? Entonces creo que esas cosas, o sea, ahí sí hay un sentido en esa violencia, porque está tocando temas que no son tan... No genera, digamos, esa distancia que a muchos lectores de pronto les viene bien para la violencia. Si hay distancia, se puede disfrutar. Si uno está cerca, ¿no? Entonces creo que es eso lo que pasa. Y no tiene por qué transcurrir en la dictadura, que también se vuelve un poco el cliché lo que hacía Puig y era su momento, obviamente. Él está creyendo su época, ¿no? Pero yo creo que hay que crear una empatía, ¿no? Como pasó con esta película de hace ya como 20 años de Garay Olimpo. Esta película, ¿no? Me la recomiendo. Este que es de centros clandestinos, ¿no? La hizo un argentino que vive en Italia, que estuvo secuestrado un tiempo, Marco Bequis. Y esa película mucha gente le molestó porque tiene eso, los torturadores, todos chicos jóvenes ahí en este, en el garage, ¿no? En el Olimpo, era un poco esa, de ahí sacaron el título, crea una empatía. Son espantosos, pero los hizo humanos, ¿no? Los hizo burócratas, los hizo como psicópatas un poco más banales y generó mucho rechazo. Porque de pronto decís, bueno, pero esos son los malos, ¿no? Entonces yo creo que sí, son los malos, pero son personas. Entonces, a mí me resultaba mucho más escabroso y tenebroso ver esos tipos que entraban al Centro Calestino marcando tarjeta porque tenían que cumplir un horario que ver un tipo, ¿no? Vestido así de de fagina con los bigotitos lanzando risas satánicas mientras tortura, ves esos tipos y daban más miedo porque sí tenía una 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 lógica, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que es que es un poco y la literatura bueno, también lo que un poco nombramos a los siete locos de Art, ¿no? Imposible hacer esos personajes sin Buenos Aires, ¿no? Sin esa ciudad ya más amenazante, una ciudad plena del siglo XX. Entonces creo que él fue uno de los primeros que captó toda esa densidad ¿no? social y política. Y aparte los siete locos arranca con una cosa mínima que es esto de que él tiene que pagar esa plata, ¿no? Entonces, bueno, que debe eso, que viene robando una cosa chiquita y como que empieza a crecer, a crecer, a crecer y bueno, termina en esta maravilla de novela con todos estos personajes que son muy buenos. Sí, la conspiración, ¿no? Digamos, todas estas cosas de esta cosa que tienen contra el sistema, ¿no? Todo está constante, cada uno con su motivo, ¿no? No, y aparte el proyecto que tienen, o sea, el proyecto es maravilloso pero tiene que ver con un prostíbulo. Entonces, bueno, también, ¿desde dónde ven cuál sería ese futuro maravilloso que podrían tener, ¿no? Esta cosa tan de la literatura de arte. Sí, que creo que tiene que ver. Ya aparece un poco antes también en el juguete rabioso, después también con los mismos personajes en las llamas, pero bueno, Los Siete Locos yo creo que es una novela más contundente. Y tiene un poco esto, ¿no? De la origen de esa, sobre todo de esa violencia del siglo XX, creo, ¿no? Esto que se anticipa como las conspiraciones pero también con luchar contra unos y ustedes todavía estaba el energismo expropiador, ¿no? Ni siquiera habían fusilado Di Giovanni, estaban Rocinha, todos dando vueltas todavía, había un montón de violencia en el aire, ¿no? Pero muy política y antes del golpe, ¿no? Del 30. Pero creo que yo, digamos, volviendo a lo otro, creo que tenemos esa tradición mezclada con dictadura, silencios y la censura, entonces creo que eso genera una situación de depresión en la literatura donde siempre hay un contexto político que ha sido algo nefasto y que a la vez nos ha ayudado o por efecto, ¿no? No, que sea algo positivo para trasladar en la literatura, ¿no? Es decir, todas estas cosas donde hay problemas que nunca se resuelven, ¿no? Toda esta cosa de asesinos no juzgados, de situaciones que no se llegan a aceptar a nivel social, que están a favor, están en contra, creo que la literatura siempre está relacionada con eso y de una forma, sin que sea directo, ¿no? Que tengamos, que hablar de la dictadura también, todo eso se ha vuelto un poco, insisto, medio cliché, pero creo que lo que están esos residuos emocionales, ¿no? políticos que ayudan mucho a, de pronto a crear esa, yo siento que hay tensión, una especie de tensión constante, como una violencia contenida, creo que quizá nuestra violencia en Argentina es un poco más contenida que de pronto, acá en México está desatada, pero la literatura se ven problemas para eso, porque narrar pilas de cadáveres de pronto no es fácil y no hay manera de que lo que uno cuente, lo que uno puede ver en televisión, ¿no? donde hay decapitados cuerpos fosas llenas de cadáveres desmembrados, la literatura de pronto ahí está como que lo que va a decir ya lo vimos, ¿no? Claro, hay una película viejísima que se llamaba Fricks, no sé de qué año, donde se usan donde se usan personajes deformes de verdad y fue un fracaso y fue un fracaso porque la gente no quiere verlo real, quiere verlo desde otro lado, ¿no? como corrido, sublimado, lo que sea, pero si yo le muestro algo que es real, un muerto real, no es lo mismo que ver un muerto que es un actor que está maquillado para que parezca muerto, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Lo real deja de tener, o sea, sí tiene ese morbo que puede tener para algunos, pero en general lo que el espectador normal no puede hacer un arte arte de lo real, yo creo que no puede ver el arte en lo real. Sí, lo de Fricks obviamente que era candidata a ser un clásico mucho tiempo después, ¿no? La odiaron en el momento porque si era, además toda esta venganza que hacen, hoy se vería como una cosa quizás políticamente incorrecta, la venganza que hacen contra esta rubia malvada y toda esta gente que se burla, ¿no? De los enanitos, de todos estos deformes del circo, ¿no? Pero creo que, sí, en ese caso sí, quedan para después, esos son para la posteridad, en momentos son detestadas, pero bueno, también un poco creo que pasó con, ahora nos hemos olvidado, pero con Puig, ¿no? El beso de la mujer araña en ese momento generó mucho rechazo, ¿no? Mucha polémica también. Como diciendo, esta visión de la guerrilla o el militante, es una visión como negativa, una visión, y de pronto pasa el tiempo, la gente se olvida de eso, empieza a ver a los personajes, pero sí, hay una cuestión, esto que estaba poniendo él, ¿no? Y me parece muy interesante porque sí, era algo que él notó en ese momento y que había, sobre todo en el discurso, ¿no? Hablando de la literatura, ¿no? Debería escuchar estas cosas y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque sí, de pronto hay ciertas formas un poco huecas de ver el contexto político que para muchos sigue siendo tabú, ¿no? Para mucha izquierda es un momento difícil, pero él fue y lo vio en el momento y lo clavó ahí y si este lo... En el momento le dijeron de todo, yo ahora nos hemos olvidado de eso, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver con que de pronto esa... Es... Quizás ese recrear no más del discurso que de los presos y de lo que les pasa es lo que generó cierta violencia en... Cierta violencia en cómo estaba mostrando ese momento, me parece, ¿no? Claro, mostrarlo en el momento que pasa, eso también genera ese rechazo. Por eso vos decís cuando pasa el tiempo después uno lo puede leer ya distinto, ¿no? Como que ya pasó y hasta se puede ver como algo que no esté tan relacionado con lo literario. Sobre todo con uno, ¿no? Si uno, digamos, es un momento sensible y creo que... Lo que pasa es que es difícil la literatura en ese sentido es la que se está escribiendo en el momento. entonces creo que yo en los años 90 que tanto se hablan y qué sé yo, yo creo que había una cosa muy... un poco... digamos... No voy a decir ahí, pero sí frívola también en la literatura de ese momento. Yo creo que reflejaba eso. Después eso envejece, pero sí como que no había tanto... de pronto tanto cuestionamiento, me parece. Entonces, a veces son momentos que se refleja también en la literatura y envejece todo o todo queda según la época, como son los 80, ¿no? Viene la democracia, entonces viene todo este momento de revisionismo histórico un poco tramposo, ver la dictadura como una cosa malvada, pero la teoría de los dos demonios y entonces el cine y la literatura empiezan a permear un poco esa visión socialdemócrática buena. Rodolfo Walsh en ese momento me acuerdo que Osvaldo Bayer decía, ¿no? Que lo llamaban el esteta de la muerte. Creo que eran los radicales, él decía los radicales de turno, los mandarines de turno, pero creo que sí tiene que ver, ¿no? Como si en ese momento Walsh era alguien molesto. Al día de hoy lo sigue siendo, pero creo que tiene que ver con qué violencia, o sea, qué violencia mostraba, porque era otro también que él estuvo en ese momento. Claro. ¿No? Sí, yo estaba pensando en las fotos de Walsh en esa mujer, en esos cuentos que tienen tanto de nuestra historia. Bueno, el cuento de las fotos que es un cuento que generó muchísima polémica. Sí, pero también con eso, ¿no? Digamos, él, y bueno, sus investigaciones obviamente, ¿no? Desde Perseo Masacre, pero sí recuerdo que en los 80 quizás lo rescataban un poco, uno leía, no sé, en la fierro, hacían alguna historieta relacionada, hablaba Piglia o Sasturain, pero en realidad no, en ese momento no, era molesto, era un tipo molesto, ¿no? Entonces, después se va perdiendo eso y se rescata, pero al día de hoy sigue siendo así porque después en los 2000 con el kirchnerismo lo levantan un poco y entonces hay que odiar a Walsh porque era guerrillero, era, ¿no? Entonces creo que esa creo que esa esa lectura en realidad es constante porque desgracia se mezcla mucho con la opinión política entonces todos los escritores escritoras siempre están vistos desde qué lado políticamente estaban y creo que eso entra en la literatura aunque no en los textos. Bueno, no sé cómo lo ves pero digamos es un problema que se dedica mucho Sí, yo creo que hay que mirar la literatura y no la ideología del escritor pero bueno siempre se mezcla no hay forma de que no se mezcle. Sí, por desgracia sí, creo que ahora más que nunca pero también creo que es lo que pone en tensión la literatura, ¿no? O sea, como que esas es este sí despierta digo, dentro de las personas que leen que cada vez son menos pero bueno sí hay una batalla una pelea y lo ideológico queda un poco afuera y eso también genera mucha confusión respecto a los textos en sí, ¿no? Pero bueno, lo que hay que valorar son los textos que es lo que va a quedar y ver si se pueden si se pueden leer fuera del contexto por esto que vos decías cuando envejezcan los textos, ¿no? Si envejecen, ¿no? Sí, ahí tenemos que ver Hay que ver qué va a pasar cuando pasen los años No sé cómo estamos de tiempo Creo que llevamos un buen rato ya pero bueno, podemos digo, para cerrar yo sí, creo que tratando de cerrar un poco lo de la violencia que yo trataría como te decía no tengo esa atención porque no me gusta mucho solo ir a eso porque eso no es un tema sino que es quizás una forma de una forma tal cual es una forma de narrar tal o cual historia pero sí creo que en nuestro país está relacionada con estas cosas que hablábamos siempre está relacionada con una situación se quiere o no política o social siempre se mezcla eso y también creo que evitar escritores que evitemos que eso se vuelva una cosa o propagandística o didáctica o sea que sea algo realmente genuino como decíamos para que pase el tiempo y eso se pueda un poco quitar del contexto a mí me pasó hace muy poco un par de semanas en el taller una persona que está escribiendo una novela que tiene que ver con la época de la dictadura y me dijo ¿a vos qué te parece? yo tendría que poner acá hacer esto propagandístico que vos decías recién o no y yo digo para mí la literatura tiene que ser literatura o sea si vos querés hacer algo propagandístico tendrías que ir a hacer otra cosa tipo panfleto qué sé yo me parece que no no es eso que la literatura tiene que ser literatura después vos podés poner elementos para que el lector pueda tomar sus decisiones porque aparte los lectores no piensan todos iguales entonces no sabés cuál va a ser tu lector entonces vos podés dejar algo ahí y que el lector después haga su trabajo sí yo creo que justamente eso lo que tiene que ver no es es como lo que decíamos la empatía una situación en la cual están involucrados sentimientos cuestiones cosas no resueltas digo si está resuelto entonces en literatura y si está resuelto la verdad es que sí no lo vamos a leer entonces digo es viejísimo esto claro esto de planteamos preguntas no respuestas pero yo creo que más que preguntas ¿no? o sea como este esta esta forma de crear un lazo entre personajes entre tramas lo que sea eso a eso vamos y después tenemos la suerte de poder contar algo con lo cual estamos de acuerdo nos interesa que bueno pero posiblemente eso se nos escape y eso no sea no se puede atrapar de forma consciente la verdad que creo que no bueno si te parece podemos cerrar con eso ya no sé cuántos minutos llevamos pero bueno pero creo que espero que por lo menos planteemos preguntas no sé si respuestas bueno está bien que como decíamos esa es la idea de la literatura plantear preguntas bueno Alejandro un gusto enorme haber charlado con igualmente Claudia buenísimo y haberte leído bueno igualmente yo y bueno saludos a todos los a Damián y a toda la gente de la biblioteca y bueno que el festival no continúe